Este 25 de noviembre, es decir, en fecha muy reciente, se celebró el día de la no violencia contra la mujer. Y en una suerte de paradoja cruel, cada día se incrementa la cifra de mujeres muertas a mano de sus parejas y exparejas. Por ejemplo, Oscar Eduardo, tenemos que compartir con nuestros amigos televidentes que lo que va de enero a agosto de este año, ya se van presentando 75 mil denuncias por casos de violencia familiar, en cuyo contexto se producen estos actos tan reprochables de violencia contra la mujer. Rosario, y es alarmante las cifras porque se calcula que aproximadamente de cada 10 mujeres, 4 han hecho denuncias en las comisarías o fiscalías. Quiere decir que casi el 40% de la población femenina adulta tiene problemas serios en el hogar. Pero felizmente hay nuevas disposiciones, hay nuevas leyes y este delito está penado muy duramente. Así es, los fiscales también siguen combatiendo el feminicidio. Veamos el informe en ese sentido. Así de frágil y vulnerable, puede sentirse una mujer cuando es víctima de una agresión. Y es que quien te levanta la voz con agresión e ira, podría también levantarte la mano y luego atentar contra tu vida, si no se pide ayuda a tiempo, si no se pone punto final a esa etapa. Así se inicia esta cadena de maltrato, pues la persona que quisiste pero que hoy te agrede, mañana podría ser tu victimario. Las excusas para agredir a una mujer suelen ser muchas. Supuestas infidelidades, celos enfermizos, posesión, que no hizo algo bien, aunque realmente nada, absolutamente nada, justifica la violencia. Por eso resulta más que doloroso conocer la tasa de feminicidio en nuestro país. Cinco de cada diez mujeres asesinadas murieron en manos de su pareja o expareja. La principal es por razones, por celos, y también por la negativa de continuar una relación. En otras palabras, los mensajes que se pueden encontrar en los informes fiscales es que habían mencionado de que esta relación de poder, de que si no eres mía, no serás de nadie. Según Juan Buambachano, gerente del Observatorio de la Criminalidad del Ministerio Público, en el 2009, 153 mujeres fueron víctimas de feminicidio, mientras en el 2010 se reportó 130 casos. En lo que va del año, la cifra es igual de preocupante. El último indignante caso fue el crimen de Irene Arias, quien fue asesinada junto a sus dos hijas. El presente autor sería su pareja, hoy prófugo de la justicia. Y todo porque ella se atrevió a denunciarlo por abusar sexualmente de su hermana menor, a quien embarazó. En este caso, Irene tenía 27 años, lo que coincide con las investigaciones del Observatorio de la Criminalidad, que señala que en cuanto al perfil de las víctimas de feminicidio, en su mayoría se trata de mujeres jóvenes. Las más jóvenes son las que están siendo asesinadas. Estamos 55% entre 18 y 34 años. Hay un 20% que tienen menos de 18 años. A ellos se le agrega que de cada 10 mujeres asesinadas, una estaba embarazada. Triste realidad, en el caso de los hombres, de cada 10 hombres asesinados, uno fue víctima de su pareja o expareja. Sin embargo, en lo que coincide con las mujeres es en la edad. Al igual que las víctimas, los victimarios suelen tener en su mayoría entre 18 y 34 años. Las modalidades suelen ser variadas. Cerca del 30% de estos feminicidios utilizan la asfixia, o sea, las asfixian, las estrangulan. En segundo lugar, está cerca del 27% las acuchillan. Y en tercer lugar, es un 20% aproximadamente que las matan a golpes. Tras concretar el homicidio, la estadística revela que uno de cada 10 asesinos se suicida. Por eso se debe combatir el feminicidio, atacándolo desde su raíz, previniendo y erradicando la violencia familiar. Y aquí, todos estamos llamados a actuar. Violencia familiar, violencia contra la mujer, no solo son los empujones, los golpes, el maltrato físico. Violencia también son los gritos con ira, las burlas constantes, los agravios verbales, los insultos, la discriminación, el maltrato psicológico y todo aquello que lleva a la mujer al borde del abismo. Tan solo en lo que va de enero a agosto, 75.000 denuncias se han registrado por violencia familiar, lo que equivale a un promedio de 9.500 casos por mes. Es importante no guardar silencio y denunciar cualquier tipo de agresión, para evitar llegar a la muerte o a una lesión grave, como es el caso de Elizabeth Alanya, en cuyo rostro su esposo arrojó agua hirviendo cuando esta amenazó con abandonarlo. En su rostro, Elizabeth lleva la huella imborrable del maltrato, que marca tanto a una mujer en su calvario de sobrevivir al maltrato físico y psicológico del hombre. Cadenas de violencia que deben cesar, pues existen diversos organismos del Estado para pedir auxilio, donde encontrar ayuda en las comisarías, en los centros de emergencia mujer, y es allí donde el Ministerio Público se ubica en la primera línea de la lucha frontal contra este flagelo a través de las fiscalías de familia. Por ello, la importancia del trabajo del Observatorio de la Criminalidad del Ministerio Público, pues permite a la Fiscalía analizar tanto los casos de violencia familiar como los de feminicidio. Se calcula que solo 4 de cada 10 mujeres denuncian violencia familiar en alguna comisaría o fiscalía, por ello el papel del Ministerio Público es fundamental. No solo está trabajando con campañas de sensibilización para que la mujer no contribuya a su maltrato al guardar silencio, también asume la defensa de la mujer maltratada cuando denuncia. Todos debemos combatir el feminicidio, todos aún los que circunstancialmente somos testigos en la calle del maltrato a una mujer. No calles, recuerda que esa mujer ha podido ser tu madre, hermana o tu hija. Luego de ver este informe, Óscar Eduardo, no nos queda más que comentar que ninguna mujer debe ocultar ser víctima de violencia. No debe contribuir con su silencio a incrementar las cifras del feminicidio. Así es, Rosario. Paren la mano. Basta de la violencia contra la mujer.